Se da la partida de la cuarta del programa Busca la punta Silver Panther En el segundo lugar se ubica Penn Davis En el tercer puesto avanzando por el centro de la pista Ese soy yo Cerca lo hace Best Winter A continuación Berry, Berry Fast, Nasiria, Mr. Cadillac, Nakatomi, Trayana, el fuerte Apache Último ha quedado Aston Martin Van ingresando de esta manera a los últimos mil metros Ese soy yo ha quedado en la punta Segundo Penn Davis en el tercer puesto muy cerca lo hace Best Winter Van ingresando de esta manera a los últimos 900 Ese soy yo en la punta Segundo Penn Davis, tercero Best Winter En el cuarto lugar por dentro Mr. Cadillac, quinto Nakatomi, sexta Trayana Luego lo hace Silver Panther, el fuerte Apache Van ingresando así a la última curva con Ese soy yo en la punta Segundo Penn Davis y tercero Best Winter Cuarto por la baranda ha quedado Mr. Cadillac En la recta final apareció Penn Davis con ligera ventaja Best Winter pasa al segundo lugar En el tercer puesto Ese soy yo, cuarto Mr. Cadillac Y quinto muy abierto Nakatomi Último 150 ha dominado Best Winter Penn Davis quedó en el segundo lugar Nakatomi tercero Faltan 120, Best Winter en la punta Best Winter un pescuezo de ventaja Best Winter por fuera por dentro Aston Martin junto con Penn Davis Luego remata el fuerte Apache Nakatomi A continuación Mr. Cadillac Gana la cuarta carrera del programa el número 9 de Best Winter Con Carlos Trujillo